Bueno, Pipe, partido muy intenso, interesante, que incluso Durán lo pudo ganar por algún gol más, pero incluso debió soportar el embate de salto de lo último. Sí, como decís, un partido muy cerrado, en el cual arrancamos perdiendo, pero una pelota aérea era muy grande físicamente y nos lo hicieron sentir todo el partido, pero nada, por suerte jugando por abajo pudimos llegar a concretar los dos goles y nos quedaron varios para hacer también, que lo vamos a practicar en la semana. Bien, una ventaja importante en puntos y un gol a favor, digamos, que puede ser también trascendente. Lo ideal hubiera sido más goles de diferencia, por supuesto. Sí, obviamente, como decís vos. Claro, nos queda esa finita de saber que podíamos hacer más goles, pero nada. Y ahora ya lo une arrancar con todo y preparar el partido. Un partido que va a tener incluso también el aditamento o la contra del viaje. También, son cuatro horas, creo, de viaje, creo que no se hacen sentir, pero nada, no sé, creo que íbamos a hablar para ir ya antes, no sé, no es tema nuestro eso, pero está. Bien, finalmente, Durazno se quedó ahí con la sangre del ojo de la final del sur, y esta es una revancha. Sí, obviamente, después de ese partido, obviamente, quedamos dolidos, pero ya a la práctica siguiente pasamos página y pudimos salir adelante. Gracias, Vipe, muy amable. Gracias, doctor. Dale.